Se enfrentaron con la policía y los serenos de San Martín de Porras. Por si fuera poco, les lanzaron una bomba lacrimógena. Y hasta sufrieron accidentes intentando escapar del operativo. En exclusiva, 90 estuvo presente en un nuevo megaoperativo contra los piqueros ilegales, que como cada madrugada de miércoles, se reúnen para competir en las avenidas Canta Callao y Los Alizos en San Martín de Porras. Los autos y motos circulaban a gran velocidad, mientras que algunos permanecían estacionados a un lado de la vía consumiendo alcohol. Pero la fiesta terminó con la llegada de la Policía Nacional, momento en el que empieza la huida. Este motociclista cae a la pista huyendo de la policía. Y aunque dice que no estaba realizando piques, otro suboficial de la Policía Nacional fue intervenido por llevar la placa de su moto oculta. El agente policial presentó sus documentos y se retiró del lugar. Mientras conversábamos con el alcalde del distrito, Bobby Matos, unos sujetos a bordo de motos arrojaron una bomba lacrimógena para impedir que el operativo continúe. Pero este espectáculo callejero e ilegal también capta la atención de varios curiosos que disfrutan de las carreras consumiendo alcohol. Como este joven junto a su padre, quienes estaban ebrios a bordo de este vehículo. ¿Estás seguro que no son dos? No, uno. ¿Uno? Parece que fueran dos. Parece para ti, pero fíjense un de uno. Pero no puedes ni siquiera manejar con uno. ¿He hecho algo malo que te lo manejamos? Hay que esperar que hagas algo malo recién. ¿He hecho algo malo? Hay que esperar que hagas algo malo. No, pero he hecho algo malo para ti. ¿Qué pasa si atropeyes algo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No le pasa nada. ¿Pueden atropellar a alguien así? ¿Marear? No, señor, nadie está mareado. De repente yo tengo un poquito. Puedo tomar más que yo. ¡Ay, mi hijo! Por razones como estas, la Municipalidad de San Martín de Porres clausuró locales en la Avenida Los Salizos, en donde abastecen a estas personas con bebidas alcohólicas. La respuesta de los dueños fue lanzando piedra y tierra con excremento desde los techos. ¡No seas abusivo! 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 En este operativo participó todo un equipo especializado de la Policía de Tránsito, la de Iroba y el Escuadrón de Emergencias, quienes lograron controlar esta caótica situación en donde se capturó además a siete personas requisitoriadas. La guerra está declarada y lo que esperan es eliminar los piques ilegales en San Martín de Porres.